La Universidad Creativa te invita al evento Arquigrama, los estudiantes del área arquitectónica y público en general diseñarán proyectos con material reciclable en el Parque de la Democracia en Tibás. Vení el próximo 23 de marzo a las 8 de la mañana, además se realizarán charlas y talleres. Consulta las condiciones en reglamentoarquigrama.ucreativa.com